Yo me voy, baila Loma, yo me voy Yo me voy, baila Loma, yo me voy La gente dice que en la fiesta prefiere bailar el sur Por su cadencia, su vigencia, su elegancia y su sabor Por eso cantamos lo mismo y así Cuando estoy con mi muchacha en el medio del salón Todo el mundo se me acerca para decirme Baila que baila, la salsa, el merengue, el molero y la ropa Baila que baila, como el pasto tum tum, pasto tum tum y verás Baila que baila, baila, baila mi salsa de verdad Baila que baila, tiro tú Norberto, mira y ponte a improvisar Baila que baila, la gente está buena y yo me pongo a gozar Baila que baila, cuando los muchachos de la orquesta me vinieron a acompañar Baila que baila, y el canaro cantando, la gente gozando mamá Baila que baila, yo me quedo la noche entera cantando e improvisando acá Baila que baila, baila, baila mi rumbón mamá Baila que baila, y si se acaba este coro comienza otro más Baila que baila, que venga el mando, el mando seguimos bailar Baila que baila, 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 baila Ay, qué linda es tu cintura mulata Ay, tu cintura a mí me mata, tu cintura me devara Ay, qué linda es tu cintura mulata Ay, es que tú tienes un movimiento que a mí me arrebata mamá Ay, qué linda es tu cintura mulata Ay, cuando el Carmen Río canta, a ti te invita a bailar Ay, qué linda es tu cintura mulata Ay, a ti te invita y esa nena a mí me provoca Que eche un pasito pa'lante y pa'lrás Ay, qué linda es tu cintura mulata Ay, qué linda, qué linda, qué linda Qué linda cintura como la mueve nunca Ay, qué linda es tu cintura mulata Ay, ella sabe que está buena, que me vuelve loco, que me puede enamorar Ay, qué linda es tu cintura mulata Ay, que lo dijo Federico y Virgilio, que Raúl quería bailar Ay, qué linda es tu cintura mulata Dale cintura, vamos a la moña Que no me gusta Ay, qué linda es tu cintura mulata Ay, 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 vamos a gozar Ay, qué linda, qué linda, qué linda, qué linda te ves mamá Ay, tu cintura a mí me mata Tu cintura me devaranda Ay, tu cintura a mí me vuelve loco y no puedo pensar Ay, me cogiste de prevenido, yo estaba pensando por acá Ay, préstame tu calegra para ponerle mi montura Ay, 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 es que esta cosa está dura Ay, cómo quiera que la ponga, cómo quiera que la ponga Yo vine a cantar No te apures, no alberto, en guerra, en contento te improvisas Ay, ay, tú me la has puesto dura y me toca cantar Ay, 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 al lado tuyo me pongo medio nervioso, me pongo a temblar Ay, ay, yo no soy canario, tampoco, tampoco quiero ganar Ay, 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 no hay duelo en la noche, se atardece ni por la madrugada Ay, ay, usted es auténtico, usted es muy original Ay, ay, olvídate del canario, que él te tiene lo suyo, compadre Ay, aunque yo le pongo la clave y el sabor del negro y no hay más na' Ay, 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 ay Qué bonita tu cintura en la loma, yo vine a gozar Ay, a gozar, a gozar, yo vine a cantar Y dime cuándo va la moña, que yo no puedo parar Ay, 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 sigo cantando, sigo cantando hasta la madrugada Suave, suave Yo me voy, a la loma yo me voy Yo me voy, a la loma yo me voy